hola hola hoy vamos a estar haciendo flor grande de nochebuena y como pueden ver los materiales sólo son los mismos de siempre básicos papel pegamento acá tenemos ya elaborado ya los pétalos de la flor pero vamos a estar enseñando cómo hacer este tipo de pétalo para empezar vamos a doblar el papel a la mitad y vamos a trazar el pétalo que le mostré antes vamos a estar haciendo grande mediano y pequeño y más pequeñito son 20 pétalos que vamos a estar utilizando como pueden ver fácil y en casa sin necesidad de imprimir molde porque lo que estamos haciendo acá i como pueden ver el procedimiento es fácil sólo es trazarlo y así nos va a quedar la hojita ya ya recortada y fácil y sencillo únicamente con lo podemos hacer de diferentes tamaños aquí tenemos el molde y elaborado grande mediano el pequeño pero vamos a estar enseñando a hacer la técnica del doblez para que la hojita les quede rayada lo único que vamos a hacer una especie de acordeón citó en toda la hojita para que nos quede bonita y elegante esta es una técnica de hacer los pétalos de la flor de nochebuena pero no todas las flores se hacen así sólo únicamente es esta la que vamos a estar haciendo hola hola hojitas verdes de esta manera lo hacemos lo estiramos y ya le va a quedar un resultado así bonito y rayadito bien esto vamos a hacerlo todos los pétalos que ya tenemos previamente cortados y elaborados los pétalos y continuamos un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta parte pegamos primero los grandes, después continuamos en la parte de las aberturas, los medianos y de último los pequeñitos. Para que vaya agarrando forma y la flor no quede bonita y elegante. Gracias por ver el video. 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 Así nos ha quedado la flor de noche buena ya elaborada y terminada. La podemos hacer de diferentes colores y tamaños. Espero y les haya gustado este tutorial y no olviden activar la campanita de las notificaciones para no perderse de nuevos videos.